Los directores de los medios de comunicación aragoneses firman la renovación del Consejo de Medios para la Infancia en Aragón con UNICEF. Ese compromiso por parte de todos los medios de comunicación de seguir trabajando por los niños y de favorecer todo aquello que mejore sus derechos. Nerea. Nerea. Se centra ese acuerdo en dos premisas que van a llevar a cabo los medios de comunicación más importantes de nuestra comunidad autónoma. Sí, al final todos estamos de acuerdo en que es importante prestar atención a la infancia. Es importante hacer seguimiento de este papel, pero hay que concretarlo, hay que ponerlo en papel y hay que firmarlo. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Nos hemos comprometido a establecer un plan de trabajo, estar atentos a todos los sitios informativos que marque UNICEF y también a reunirnos al menos una vez al año para poder hacer seguimiento de lo que están haciendo, de todos los trabajos que están realizando. Por parte además de la comunidad autónoma, el gobierno de Aragón está llevando a cabo diferentes acciones para apoyar a los más menores que muchas veces son los más desfavorecidos, los más vulnerables. Lo estamos viendo en diferentes conflictos, situaciones de emergencias como puede ser la más reciente, el conflicto con Ucrania. Pero es muy difícil de tratar estos temas cuando se trata de más de menores y por eso es tan importante nuestro papel. Así es. Todos estamos de acuerdo en que es importante, pero hay que hacerlo. UNICEF es lo que hace, ponerse en acción, prestar atención, estudiar, evaluar la situación que viven. Pues nos hablaban, hay siete millones y medio de niños en Ucrania. ¿Dónde están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Quién se está haciendo cargo de ellos? Ellos lo que hacen es precisamente poner el foco, poner en marcha acciones urgentes y además darnos una fotografía, evaluar la situación. Nosotros como medios de comunicación no somos más que un altavoz y nuestra labor es prestar atención a las cosas importantes y esto sin duda lo es. Es donde tenemos que estar y así lo hemos entendido todos los medios que hemos suscrito este acuerdo. Estábamos todos. No hay duda de que esto es importante y que hay que contarlo. Es fundamental. Muchas gracias María. La labor que tenemos como ese altavoz de UNICEF está presente en más de 190 países apoyando y ayudando siempre en este caso a los menores más desfavorecidos y los medios de comunicación también lo van a apoyar de nuestra comunidad autónoma.